Muy buenas tardes, soy Pablo Lapacet, hoy en Punta Indio, para mostrarles este muy lindo caballo moro negro, un caballo de 9 años, 1.49, 1.50 de alzada, ancho, un caballo que es doble ancho, tiene un pecho, tiene una caja y un anca partida, muy, muy vistosas. El caballo es un caballo muy, pero muy manso, en su andar es absolutamente garantido, para andar encillado, para andar en pelo, en el manejo diario. El caballo a veces tiene un problemita cuando se lo encilla por primera vez en el día, ya lo van a ver en el video, no es nada grave y es manejable, pero lo debo avisar y en los equinos mostramos las cosas tal cual son. Después, es un caballo manso, garantido, para una persona con mínimo manejo. Este es un caballo de trabajo completo, sin ser un gran caballo, le falta a lo mejor un poquito de chispa. Es un caballo para cuando necesitan darle un caballo seguro a alguien, aquí está. El caballo tiene muchos desfiles encima, conoce la ciudad, conoce la ración, en este momento está hace una temporada a campo y trabajando. El moro, 1,49, 50 a su alzada, 9 años de edad, manso, manso garantido, a disposición. Ya se los vamos a mostrar en movimiento. Les voy a mostrar la mansedumbre de abajo de este hermoso moro. El moro, 1,50 de alzada, 1,49. 9 años de edad, un físico impresionante, ancho, doble ancho. Un caballito realmente muy, pero muy lindo, manso garantido. Lo que tiene este caballo es un problema que a veces le ocurre en la primera encillada del día. A veces se enoja la primera encillada, después ningún problema. Y como pueden ver, manso de abajo, lindo físico, muy tranquilo. Una garantía para la calle, una garantía para andar con los chicos. Ningún tipo de problema tiene el moro. Moro negro, patitas blancas, apenitas, apenitas blancas. Después tiene una coronilla en la mano del lado de montar. Un caballo muy, muy manso. Su único problema es a veces la primera encillada del día. Como pueden ver, es de pelo. Este caballo hoy lo tuse, le pelé las orejas, le pelé las ranillas a tijera, sin ningún tipo de problema. Sin mañarlo, sin nada. Es muy manso. Lo hemos cerrado varias veces. Alguna vez estuvo complicado de las patas. Las últimas veces la verdad que no. Ustedes recién vieron cómo le han levantado las patas sin ningún problema. Es un caballo que es absolutamente manso para andarlo. Conoce la calle, conoce el tráfico. Es un caballo que ha estado a galpón. Conoce la ración. No lo está en este momento. Está a campo. Absolutamente a campo. Muy manso. Conoce todos los trabajos rurales. A lo mejor le falta un poquito de chispa para los trabajos, para desempeñarse adecuadamente. Pero es un caballo como para las visitas, para dárselo a una persona que necesita un caballo confiable. Su defecto puede ser la primera encillada del día. Después es absolutamente manso garantido. El moro, nueve años de edad. 1,49, 1,50 de alzada. Es muy lindo el moro. Tiene un físico ancho. Un anca partida perfecta. Un pecho bien amplio. Muy linda cabecita. Muy lindas orejitas chicas. Aquí lo ven cómo se mueve con absoluta soltura. Y la mansedumbre real que tiene el caballo. Creo que ya está mostrado. Ahora lo vamos a ensillar y se lo vamos a mostrar en movimiento. Vamos a ensillar el moro. Aquí les vamos a mostrar cómo lo ensillamos. A veces el moro hace alguna morisqueta cuando lo ensillamos por primera vez. Hoy lo estoy filmando, pero para ser fiel a mi trabajo, no lo he ensillado antes. No hemos hecho nada raro con él. Si lo tuse, lo acomodé hoy mismo. Yo a veces advierto que puede generar algún problema en la primera ensillada. Vamos a ver qué pasa. Por ahora nada. Esto es lo que empieza a hacer él. Se mueve un poquito. Ahí está. Esa es la molestia que tiene él. Y que se la trabajamos adecuadamente, moviéndolo. Para que no lo haga. Para evitar que pasen mayores, porque de hecho él lo hace. Pero esta es la forma. Acá les muestro el problema. Y la solución que tenemos para el problema. Lo ensillo yo personalmente suelto. No lo ato. Observen que ancas tiene el moro. Volumen, forma. Muy, muy correcto de aplomos. Una línea de aplomos perfecta. No está desmarlado. Está de colita que se la estamos dejando crecer. Y ya se le fue todo el enojo al moro. Pero yo se los tenía que mostrar. Uno cuarenta y nueve, uno cincuenta de alzada. Pero parece más chico por lo ancho que es. Es increíble. Le queda bien un recado grande. Por lo ancho que es. Miren qué cabeza tan linda que tiene. Chiquitita, expresiva. Y acá estamos con el moro. Soy Pablo Lapacet para losequinos.com Aquí Andrés Mendieta. Por orden mía lo movió un poquitito. Y ya lo va a montar. Primera montada del día. Cero problema con el moro. No sale de lomo duro. No sale vellaqueando. Nada raro. Yo les mostré la intención que sí tiene. Y cómo lo solucionamos. Encillándolo suelto. Y a la vez caminándolo en el momento. Y sale sin ningún problema el moro. Nueve años de edad. Impecable en lo físico. En este momento. En la pata del lado del lazo. Tiene una herida relativamente reciente. Porque se sobrió el caballo. Tengo que admitir que se nos sobrió acá en casa. Fue un error humano. Y nos pasó a nosotros. Este caballo. Conoce la ciudad. Conoce la cuida. Ahora está a campo. Soy Pablo Lapacet. Para losequinos.com Y ya nos vamos a ir a mostrarles el moro. Con un movimiento más intenso en el potrero. Ahí viene el moro. Paseando. Miren que caballo lindo. Viene sin ser exigido. Tiene un tranco lindo. Se va despacito para adelante. Volvelo Andrés. Volvelo a ver. Simplemente para ver. Como se desplaza el caballo sin exigencia. Esta es otra toma. Que también vale la pena hacer. Es muy tranquilo. Muy rendidor el tranco. Y cuando viene un poquito más enojado. Más sobre si. Mueve las manos de una forma muy bonita. Sin exigencia. Les mostramos la naturaleza tranquila. Que tiene el moro. Soy Pablo. Para losequinos.com Estamos atando. Al moro. A una rueda de tractor. Para mostrarles como. Lleva a las hinchas. Sin ningún problema el caballo. Y ahí salió. Jugando. Desde ya que esto no representa. Mayor peso para él. Para su físico. Acá le estamos mostrando. La actitud y mansedumbre del caballo. Al hacer esto. Muy acostumbrado. Todo tipo de trabajo rural. Lo hemos usado personalmente nosotros. En todo trabajo rural. El moro es un caballo muy manso. Tirando a tranquilo. Muy elegante. A veces mueve las manos con mucha elegancia. Como que la saca para el costado. Hoy creo que no hemos tenido la oportunidad de engancharlo en ninguna toma así. Les voy a mostrar los dientes del moro. Que recién nos olvidamos de hacerlo. Ahí les voy a mostrar bien. Mansito el caballo. Estuvo comiendo ración. Se ve clarito. Coincide con la edad cronológica. La edad declarada. Nueve años. Un poquitín más. Un poquitín menos. Y como vieron. La mansedumbre total del moro. Ahora estamos probando. Al moro negro. Con un poquito más de movimiento. De intensidad. En un potrero más grande. Estoy en Punta Indio. En Estancia Santa Rita. Les recuerdo la posibilidad. De traer caballos a pensión aquí al campo. Pensión a campo. Pastoreo. En muy buen campo. En Punta Indio. Lugar privilegiado por la naturaleza. Zona de Parque Costero del Sur. Como pueden ver. El moro se mueve muy adecuadamente. Es un caballo completo de trabajo. Muy manso. Muy tranquilo. A lo mejor le falta un poquito de chispa. Pero es muy seguro. Y muy lindo. Un caballo entrepesado. De muy buen genio. Que anda muy bien. Le falta esa energía. Que uno busca a veces. Para una tarea completa. Pero esto es un caballo seguro. Para una persona. Que necesite seguridad. Tiene muy buena montada. Muy pero muy buena montada. Tiene el moro. Te podés quedar colgado. Como nos va a mostrar Andrés. Sin ningún tipo de problema. Lo montó a rienda suelta. Sin ningún problema. Después de haberlo movido. Los caballos por lo general. Reaccionan y caminan. Es un caballo que usó Nacho. En los últimos meses. Mucho. Nacho es mi hijo. De 16 años actualmente. Y le gusta mucho usarlo. Porque necesita confianza. Y acá tiene un caballo confiable. Este caballo. Como punto flojo. Tiene que. Cuando. Se lo encilla. A veces. No todos los días. Pega un saltito. Pega una. Semi boleada. Pero primero que no es todos los días. Y solo es en el primer encillado por día. Y esto lo aclaro. Y lo advierto. Pero tiene solución. Y con un manejo adecuado. Se evita. A veces lo hace. A veces no. Cuando lo encillamos. Se los mostré. Y les mostré también. Como lo evitamos. Muy manso. Pero muy manso. Para andar en. En bozal y pelo. Para subir al trailer. Para estar atado a soga larga. Y miren que tranquilo que está el moro. Nueve años de edad. Un físico. Bien ancho. Entrepesado el caballo. Ha estado errado muchas veces. En general. No es problema errarlo. Un par de veces. Es arisqueo de las patas. Pero hoy vieron como les levantaron las patas. Sin ningún tipo de problema. Y muy lindo. El moro. Nueve años de edad. Aquí en Punta Indio. Soy Pablo Lapacet. Para los equinos. Para los equinos.com Y.